En Socorro, ayer hubo un desplegado de las gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno al respecto. Exigen democracia. ¿Y qué tanto se puede confiar en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte, presidente, cuando hemos visto decisiones arbitrarias y más en materia electoral, como en este año, en diversos casos? ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo? Pues es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes antidemocráticas. Y esto es lo que se está exhibiendo, esto es lo que se está poniendo al descubierto. A partir de que se lleva a cabo un cambio verdadero, que ya no es el gatopardismo que se manifestó, se expresó en el año 2000, donde la gente pensaba que las cosas iban a cambiar y siguieron igual o peor. Ahora que de verdad hay un cambio, o se está llevando a la práctica una transformación, pues se quitan la máscara muchos en todos los ámbitos, en el periodismo, en la academia, en la intelectualidad, en el servicio público, los que se hacían llamar demócratas, pues están demostrando que no lo son, que todo era una farsa, porque esa era una de las características del antiguo régimen, la simulación. Y esto viene de lejos, esto lo estableció el dictador Porfirio Díaz. Y la revolución mexicana, aún cuando fue profunda, no pudo arrancar de raíz estas prácticas, estos vicios. Se avanzó después de la revolución en el terreno económico, social, pero no en lo político. Siguió prevaleciendo la máxima de que la Constitución había que respetarla en la forma para violarla. En el fondo, el doble discurso, que tiene mucho que ver también con el pensamiento conservador. Siempre lo he dicho y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional. Voy a hacer un ahorro, pero ya ahorré. Bueno, todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones ahora de fin de año aguinaldos y muchas prebendas porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que lo que recibe el presidente de la República. Ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero, bastante dinero. Pero bueno, sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, lo contempla, aún no en la cantidad que ellos están solicitando. Bueno, con esos recursos, y aunque dijeran no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Pero cumplir con el mandato constitucional, no puede ser que esgrimiendo de que no tienen presupuesto que no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando o por sus actitudes. Entonces, ojalá y esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo. Podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto. A mí sí me gustaría que no cambiaran la fecha. La fecha es el 10 de abril, hay tiempo, 10 de abril, que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año, a no ser que quieran, también políticamente, pasar la consulta después de las elecciones. Porque entonces sí, pues sería muy evidente de que están violando la Constitución. Bienvenidas, bienvenidos a Toño, el subterráneo 4T, que siempre vengo verificando notas de 12 a 14 horas diarias, siguiendo todas las conferencias, comprendiendo este cambio para que ustedes salgan lo mejor informadas, lo mejor informado. Aquí se apoya a la 4T. Y no se les olviden sus importantísimos likes, suscribirse, compartir los videos y darle click a esa campanita.